A veces, a mi casita en 4 días mi hijo dijo, mi madre se dijo, por lo tanto me haces descanso, y la madre me haces y nos enseñó. Ya se dejó de comer, pero ya vi la vida, aquí cinco años, viven la cabeza de las 10 minutos, y después la leí por el 10. La 11.36. Antes de hacer todo esto, yo le digo, leí la espina por lo que esperaba, respirar, porque la pulmón, no recuerdo la pulmón en un lado de la vida pero no de imágenes a la cobre a otra cosa para él de cálculo de una jugada pago en sí que pepe jugó a pago en sí porque Si, yo no soy de abuelas. No lo sé, yo no soy de abuelas. No lo sé. Yo soy de abuelo. Y yo soy de abuelo, que en las cuatro y en la tarde. ¿Aquí? ¿Aquí? En las cuatro de madrugada. En las cuatro de madrugada. ¿Aquí está entre orano? En las seis de las dos y en las cuatro de madrugada. ¿Eso es para estar aquí? No. la plata se van a buscar la plata de Curipo. ¿Ni te he tenido autor no hay poris? Solo hay cuñan para esta enfermera aparte hoy. ¿Solo la enfermera, un practicante de fuera? A mí se hago aparte en la... Mi cuñan ahora va para... Ahí le di foto, acuérdame en el celular. De ahí poris te he ido autor no hay poris. Bueno, o sea... ¿Hay una bella pota... que se la mata a un lado o ya...? A mí no puedo ir suja y tú, a mi cuñan, a mi cuñan, a mi cuñan, a mi cuñan a mi cuñan. No tienes vida con la des sadia. Course alguna, cuando tienes lugares por su orchis, se va mejor por sí. ¿La que está a recordar? No te voy a suficiente, aparte duro que la vacuna a otro, a mi cuñan, a mi cuñan. AS SAjo un periódico. Baj� Largüa, ¿czeugo u naoari? Con San Juan. Este salio a mi cuñan. Gracias.